La Orquesta Filarmónica de Jalisco tendrá un nuevo invitado en sus próximas presentaciones, pues el pianista Gonzalo Gutiérrez colaborará con la agrupación para el quinto programa de la temporada 2024, en la que interpretará el concierto para piano número 1 del compositor húngaro Bela Bartók. Esta presentación será los próximos 7 y 10 de marzo en el Teatro de Goyado, a las 21.30 y a las 12.30 horas respectivamente. El pianista Gonzalo Gutiérrez es originario de la Ciudad de México y cursó sus estudios musicales en la Escuela Nacional de Música de la UNAM con el maestro Néstor Castañeda. En su recorrido musical, algunos de sus episodios son cuando fue solista de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, así como del ensamble del Conservatorio de las Rosas. Gutiérrez también tuvo participación en la Orquesta Filarmónica de Sonora y fuera del país en la Orquesta Filarmónica de Tokio. En este quinto programa de la Filarmónica jeliciense, primero será posible escuchar el poema sinfónico Los Preludios, del compositor húngaro Franz Liszt, el cual, en su partitura indica que tiene una inspiración en el poema de Alphonse de Lamartine. Después de la interpretación del concierto para piano número 1 de Bela Bartók, el cual, fue compuesto en los años 20, tendrá lugar un cierre potente, con la Sinfonía número 100 Militar, que fue compuesta por Joseph Haydn, de origen austriaco. Los boletos para estas presentaciones puedes conseguirlos en www.boletea.com, mientras que el programa de la orquesta está en www.ofj.com.mx. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.